Cuanto más cerca del final, más te siento Cuanto más lejos de tu piel, más me adentro y sigo dentro Voy paseando por tus aceras, hay carteles colgados con tu nombre En cada rincón de mi pensamiento y sigo dentro Voy descubriendo cada cosa que me toca, que ni yo era tan loca, ni tú eras lo mejor Tic-tac, en mi corazón te mueves tú, te muevo yo Nuestras vidas han de seguir, te marchas y yo no me quedo aquí Tic-tac, una y otra vez, morderé la sed que me hace sentir mi revolución Hoy empezará, me quedo el placer de empaparme de ti Oh, de ti Tachando días de este calendario Que lleva marcado en rojo, nuestros encuentros, sigue atento No hay nubarrones, disfruta el momento En mi cacón, no hay cuarenta y tres En mi sofá, queda tiempo libre Todas mis lunas siguen bailando Y al viento freco tu calcetine Tic-tac, en mi corazón te mueves tú, te muevo yo Nuestras vidas han de seguir, te marchas y yo no me quedo aquí No, no, tic-tac, una y otra vez, morderé la sed que me hace sentir Mi revolución hoy empezará, me quedo el placer de empaparme de ti Tic-tac, en mi corazón te mueves tú, me muevo yo Nuestras vidas han de seguir, te marchas y yo no me quedo aquí Tic-tac, en mi corazón te mueves tú, me muevo yo Nuestras vidas han de seguir, te marchas y yo no me quedo aquí No, no, tic-tac, una y otra vez, morderé la sed que me hace sentir Mi revolución hoy empezará, me quedo el placer de empaparme de ti Sí, de ti, sí, de ti No, no, tic-tac, una y otra vez, morderé la sed que me hace sentir